Torralba de Calatrava ha acogido la jornada de promoción del buen trato, asociacionismo y encuentro de voluntarios organizada por la Unión Democrática de Pensionistas, que ha reunido a más de 100 voluntarios de toda la provincia. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha destacado la importancia del envejecimiento activo y de ofrecer los mejores servicios a los mayores para fijar población en el mundo rural. Tenemos ese compromiso, tenemos esa obligación, tenemos esa responsabilidad, ¿Por qué? Porque sois un 20% de la población de Castilla-La Mancha y si trasladamos todo esto a núcleos rurales seguramente ese porcentaje sube a porcentajes que estaríamos en torno al 50%. Si queremos realmente luchar contra la despoblación, si queremos realmente fijar población en el medio rural, si queremos mantener nuestros pueblos, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro patrimonio, necesitamos que la gente se quede en nuestros pueblos y la mejor manera es prestar los mejores servicios también a personas mayores. La Unión Democrática de Pensionistas cuenta con 1.500 voluntarios, 70.000 socios, 100 grupos de voluntarios en la región y un conglomerado de 500 asociaciones.